Aquí no son permitidas las fotografías en los videos, son una obligación hacerlos. ¿Allás a 10? Claro, yo vi los videos. ¿Cuándo están en 1989? Eso es un policía asesino, hermano, que nos mató más de 200 jóvenes acá. ¿Y la policía Rambo? Sí, lo vieron de baja. ¿Pero eso fue en... eso no fue ahorita, sino fue en 1980? En 1990, 89, 90, 91. ¿Y esas botas? De él. Y el cuchillo que remataban a la víctima está por ahí. Mira, y esto lo hizo un artista aquí, la cara del hombre. Mira la simbología que tiene eso, cógelo y lo ves. Ahí se resume todo lo que el hombre hacía según el artista. ¿Esto es de Andaza Periódico? Sí, claro. ¿Y qué no mató él? El caleño, la misma policía lo asesinó. ¿Y quién le pagaba por matar? ¿Quién le pagaba? No, yo creo que era una... Se volvió psicópata, sí. Como ir a matar a las donzuelos, prostitutas y todo el cuento. Y se vuelve una vocación y a lo último se vuelve una necesidad. Entonces, este es el proceso de la construcción del territorio. También está el tema de los deslizamientos, que se nos muere gente en épocas de invierno. ¿Puedo intentar pegarle el escudo de primera vez? ¿Sin que se caiga el muñeco? Hágale. Usted tiene musculatura para que lo levante, hermano. No, pero ahí sí ven que a los otros les quedó grande porque estaba pesado. Sí, ahí está, mira, el tiro de fusil. No, levantarlo, levantarlo, tranquilo. Que lo que caiga lo levantamos otra vez. ¿Sí te pesa? Sí, pesado. ¿Cómo lo cogían ellos? Así, mira, ahí están las dos cosas. Esas dos cosas que están abajo. Claro, pero ¿cómo? ¿Qué mano iba dando? No, esa mano va abajo y la otra va arriba. Eso. No, eso es para mí. Es mi derecho. Eso, así. Eso, eso. Imagínate eso de grueso y mira el tiro de fusil. No, pero un fusil sí pasa eso. Sí, claro. Sí, cuando estaba en el ejército, esos M1 atravesaban el coso del ferrocarril, la carrilera. ¿Pregunta? Pregunta, sí. ¿Qué es primera línea? Primera línea ya te lo voy a leer acá. Léelo, si quieres. ¿Dónde está? Quiero leerlo. La voz alta para que la gente se dé cuenta que es primera línea. Somos la primera línea y estamos conformados para ustedes, colombianos. No tenemos banderas, ni líderes, ni voceros. No tenemos colores. No tenemos representantes. No tenemos rostro ni identidad. La primera línea nació el 19... El 4. El 4. El 4 de diciembre en Bogotá, después de la muerte del estudiante Dilan Cruz. Inicialmente fue con tensión. Hoy es una fuerza juvenil de... De choque. De choque. O sea, fue en el 2019. ¿Eso no fue el paro? No, no, no. Eso fue después del N21. Que fue el preámbulo del Estadio Social. Y mira acá. Por ejemplo, la gente que se dice llamar de bien. Las camisas blancas, entre comillas. Borrando los grafitis. Y esto lo trajimos de allá, mira. Don Andrés. Y los otros, haciendo murales coloridos. Con la rumba, con el tambor, si entiendes. Yo te hago unas preguntas. Son dos maneras diferentes de ver la vida. Sí. ¿Qué pregunta me vas a hacer? De la gente de bien. Sí. Para vos decir la gente de bien no es generalizar al igual que para mí. Es que ellos son los que... Yo no estoy poniendo ese operativo. Son ellos mismos que decían que era la gente de bien. ¿Ellos mismos son quiénes? Los ricos que salieron de camisas blancas a decir que había que parar todo esto. No, pues salían, ¿qué? Cien, ochenta. Pero eran todos estúpidos. Que salieron de decir que eran gente de bien. Sí, pero tenían los medios de comunicación. Tenían el ejército y la policía detrás de ellos. Pero es lo mismo. Tenían el poder del establecimiento. No, no. Sí te entiendo. Pero es lo mismo que yo decir. Los bandidos de... Si lo es. Los bandidos de el distrito. Sí, eso es. Es una generalización. Y para mí esa fue como... Ahí para mí está la discusión, ¿me entiendes? No, no, no. Es que todos los... Y todos los que vienen a Ciudad Jardín no son mafiosos. Obviamente. Ni todos los de Siloel somos bandidos. Sí, pero es que eso no se lo puso a la comunidad. Ellos mismos son los que pusieron... Ellos mismos se pusieron las camisas blancas. Ellos mismos se pusieron los hombres y gente de bien. Ellos mismos salían a los medios de comunicación a decir eso. Y Caracol repetía eso. Y RCN. Para ver otras hueones.